se llama mi gente atención porque esta parejita estaría llegando a su fin ¿por qué? porque dicen los intentidos los que están ahí con de ojos secos los que hacen en farándula los que hacemos en farándula pero yo lo que estoy haciéndome es eco de una noticia que salió en diario extra y también pues ha sido comentado en varios programas de farándula del país en lo digital al aire todavía nada sale porque es una pareja bastante fuerte bastante querida y fuerte en lo político por lo menos Úrsula está aspirando a un cargo político en Ecuador y por eso nadie se quiere meter con Úrsula y mucho menos con el niño digamos de los huevitos de oro en todo caso ahí está Isaac que es el talento más joven de RTS y que bueno continuó trabajando en el programa donde conoció a Úrsula hace dos años atrás en la relación ya es conocida por todo todo el mundo se alborotó cuando se dio a conocer que ellos tenían una relación por la diferencia de edad y de ahí viene la canción que es esta que dice cuarenta y veinte cuarenta y veinte no es el amor lo que importa y no lo que diga la gente bueno en fin ellos no a más al menos eso salió en un en un digamos en una nota en un reportaje que hicieron en el diario extra un diario muy pero muy importante habrían dicho que entre ellos ya no existiría amor que estarían separados y que lo habría separado la política y también los quehaceres de Isaac a la hora pues de presentar en en este programa que sale al aire en RTS canal cuatro ella va a la política y se desconcentra un poco del amor de su vida pero es que ella tiene muchas ocupaciones Úrsula es una mujer que tiene muchas ocupaciones entre ellas la política su su tienda de ropa tiene por ahí también un podcast un programa también que sale en lo digital también está apostando a lo digital y pues nada estaría haciendo de lado pues a a Isaac y él estaría un poquitito desesperado que quisiera un poquitito más atención por parte de ellas tipo niño él tiene treinta y uno ella tiene casi yo diría más de cincuenta y pico de años cerca de los sesenta se duplica en la edad por lo que por lo que se conoce en todo caso estarían en separados y una de las pruebas más grandes más fuertes de de que estarían separados sería de que digamos en las redes sociales de ambos ya no se ven fotografías ya no se ven fotografías de ellos Isaac Delgado pues se ha hasta atrevido a borrar fotografías que tenía con Úrsula ya las borró estarían pasando por una especie de digamos crisis no matrimonial porque no se han casado pero debe estar entre los planes de ellos el casarse y entonces habrían borrado Isaac habría borrado fotografías con Úrsula y Úrsula no habría pues subido fotografías desde el 25 de diciembre del año pasado a la actualidad han pasado ya cerca de un mes y no se han mostrado cariño en las redes sociales como nos tenían acostumbrados ahora viene qué va a pasar aquí que quiere saber si es que ellos se han pronunciado definitivamente que sí que lo han hecho tanto Isaac como Úrsula han sido cuestionados por parte de la prensa escrita en Ecuador reportajes le han hecho reportajes le han hecho preguntas periodistas de alto nombre periodistas que representan altos medios allá y ellos han dicho que no que la relación va como bien de popa no le conviene a Úrsula en este momento un escándalo de este tipo una separación cuando estaba vísperas de unas votaciones y quiere mantener la calma y quiere mantener su estatus de una mujer estable de una mujer que hace bien las cosas que está enamorada en este caso de Isaac y a Isaac tampoco le conviene porque Isaac digamos si bien es cierto es un buen presentador de televisión y un tipo bastante responsable en eso eso sí hay que aplaudirle pero a él le convino mucho en el momento en el que se unió a Úrsula la imagen de él se explotó aún más lo conocieron en todo el Ecuador por lo que yo creo que a cumplirse dos años de que ellos bueno decidieron dar a conocer que tenían una relación no es un buen momento para que ellos den por terminada su relación me parece que lo que pudo haber pasado aquí es eso que Isaac necesita atención por parte de Úrsula o viceversa también pudo haber sido al revés no somos cama ni colchón de ellos para saberlo pero de que la gente que lo conoce y el entorno que está alrededor de ellos sí que se ha dado cuenta de que existe algún tipo de diferencias ahí esperemos que ellos sepan llegar a un buen a un buen puerto que conversen que dialoguen y que le den solución a los problemas que puedan estar teniendo porque una bonita pareja sí hacen definitivamente una bonita pareja sí hacen ahí los estamos viendo pero qué lindo que se ven pero qué hermosos que están están pero espectaculares en todo caso esto es lo que se está hablando esto es lo que se está hablando de que estarían separados de que estarían ya no estarían juntos tú qué opinas tú qué quisieras que pase entre ellos que continúe el amor o que definitivamente pues ambos busquen una pareja más digamos donde haya más identificación por lo menos en el tema de la edad porque si bien queremos esconder y queremos decir que la edad no influye en este tipo de situaciones es una soberana mentira porque la edad sí que influye en este tipo de cuestiones mientras que la una quiere acostarse a dormir un viernes en la noche a las 8 de la noche verdad el otro es mucho más joven y quiere digamos experimentar y quiere irse por la vida irse en una vida irse de largo en una vida loca aunque no es conocido Isaac por eso de allí de hecho por eso porque él tiene esta personalidad tranquila y relajada es que logró conquistar a esta leona ya de de edad que es una leona tranquila y relajada también muy mentalista ella esperemos esperemos prontas noticias de momento ellos ninguno de los dos ha dicho que sí que están separados no les conviene por el momento ya te lo dije hace un ratito ya estoy repitiendo las cosas nos vemos en un próximo video sigan viendo temer Gracias.